¡Buenos días! Les voy a presentar un producto que para mí en lo personal me encanta. Se trata de EUS. Haz tu pedido ahora a través de nuestro WhatsApp 777-29-061 o en nuestro teléfono 2252-5829. Estamos ubicados en la calle principal Altamira, Contigua Seca. Nosotros continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días, Nicaragua. Y hoy tenemos el gusto y el placer de que nos acompañen por acá nuestros amigos de NaturLíder. Y es que tenemos el gusto de tener acá nuestro estimado doctor Javier Cantanero, coordinador médico de NaturLíder. También nos acompaña Noro en Castillo. Él es parte de lo que es NaturLíder, promotor de la marca, para comentarnos un poquito acerca de lo que es un nuevo producto que se unió a la gran familia de NaturLíder. Pero también vamos a conocer que si usted necesita desintoxicar su cuerpo, ponga mucha atención porque el tema está muy interesante. Buenos días, ambos. Un gusto que estén por acá. Bienvenido. Muy buen día. Gracias, Giovanni, por la invitación, por estar en este tan visto programa. Bueno, se une a nuestra familia EUS, un retardante para los caballeros. Este es un producto que han estado buscando muchísimo en nuestra tienda. Ya es muy conocido en parte de nuestra línea el producto Fogoso, que es un potenciador sexual. Sin embargo, siempre buscaban un retardante en Sprite. Ya lo tenemos. Así que pueden ya buscarlo en nuestra tienda NaturLíder. El día de hoy el doctor Javier Cantanero nos trae un excelente tema que trata sobre la desintoxicación del colon. Los detox. Nosotros siempre insistimos en la desintoxicación porque es un tema y es por el principal motivo por el cual nuestros clientes nos buscan. Nosotros tenemos un excelente producto que es el Tamacura. Y siempre es la base, el inicio para toda limpieza, desintoxicar nuestro sistema, nuestro hígado, nuestros riñones. Así que les cedo el micrófono a nuestro estimado doctor Javier Cantanero. Gracias, mi estimado Norby. Muy amable. Y sobre todo, pues, hablando de este nuevo producto que tenemos por acá, ya escuchaban que está Fogoso, ahora está EUS, que es un retardante para que usted pueda, amigo televidente, aprovechar estos productos que te ofrecen nuestros amigos de NaturLíder y, obviamente, aprovechar las promociones que tienen. Mi estimado doctor Javier Cantanero, el tema es muy interesante. Y estamos viendo imágenes, aunque se miren, hay veces un poquito crudas, la gente no entiende, que cree que el colon es, ahí ya, no hay problema. Ese me ayuda y se limpia solo. Ahí va, no le puedo ayudar. No, hay circunstancias en las cuales nosotros tenemos que entender que tenemos que ayudarlo. Y en este caso, para podernos desintoxicar. Coméntenos, por favor. Buenos días, Giovanni. Buenos días, amigos televidentes. Siempre es un placer volver a estar compartiendo con ustedes un tema bastante importante y seguimos insistiendo con el colon porque todo empieza ahí. Y cuando nosotros hablamos de desintoxicación, primero tenemos que entender cómo es que nos intoxicamos, de dónde vienen estos elementos que intoxican nuestro organismo y esto tiene que ver propiamente con nuestra dieta. Ok. Es lo que nosotros primeramente descuidamos y la cultura latina está principalmente ligada al consumo de comida chatarra. No solamente en los países anglosajones, sino también nosotros tenemos la costumbre de alimentarnos de lo más rápido, de lo más fácil y de lo que más nos atrae, como son las hamburguesas, los hot dogs, los alimentos que se exponen al aceite frito, a los condimentos, a los preservantes. Todos ellos llevan sustancias perjudiciales para nuestro organismo que primeramente inflaman las paredes del colon y lo va obligando a crear una situación crónica, inflamatoria, que posteriormente altera la absorción y posteriormente genera un estado de intoxicación en todo el organismo. Doctor, antes de seguir platicando el tema, amigos televidentes, llame, tenemos rifa, ahí van a aparecer el número de telefónico en pantalla para que usted pueda participar, desde ahorita llame, porque es basado en el tema que estamos hablando el día de hoy, como es que si necesitas un detox o un desintoxicante para que te pueda realmente ayudar a poder personalmente inviar tu organismo. Usted mencionaba algo muy interesante, el hecho de que la alimentación, la mala alimentación, y pruebo porque en muchos lugares no es que botan el aceite cada vez que lo utilizan, es que ocupan el aceite que tiene dos días, si es posible, de estar ocupando cocinar, entonces usted tiene una carga de grasa que eso uno se introduce, y si un carro se siente taponado cuando le echas un aceite que no es el adecuado, ¿cómo va a ser tu cuerpo? Entonces vas a recibir eso. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que uno tiene que comenzar a sentir una alerta de que está siendo perjudicado con el colon? Ahí miramos una que la gente puede decir un montón, el mal aliento, pero no solo es esa, esa ya es cuando usted es más avanzadito. ¿Cuáles pueden ser estas primeras manifestaciones? Mira, esa es una práctica bastante común en nuestra población, o sea, ¿quién alguna vez no ha reutilizado el aceite? Te dicen las abuelitas, ¡guárdalo! Ahí tienen una panita al lado. O una tacita, y realmente que eso es bastante perjudicial porque eso crea una sustancia llamada radicales libres de peróxido, que se pegan en las paredes del colon y van alterando la configuración y alteran la absorción, la motilidad. Entonces, el colon tiene dos funciones importantes, como son la motilidad y la absorción. Entonces, cuando empiezan a inflamarse las paredes del colon, entonces esto comienza a dar síntomas como de empanzamiento, como mala digestión, y uno primero que dice, ¡revisate el hígado! ¡Revisate esto! Debe ser, entonces, y nadie piensa en el colon. Le duele aquí y dice, ¡ah, es que puede ser el vaso! Puede ser el hígado, puede ser la vesícula, pero realmente que, como vos decís, cuando estos síntomas aparecen, el problema ya está instaurado y está propiamente en el colon. El colon es uno de los órganos que más espacio ocupa en el abdomen y entonces, lo primero que aparece son los trastornos digestivos. Ok. Como aparece en pantalla, los síntomas de estreñimiento y los problemas para ir a defecar, porque, y sobre todo cuando no tomamos abundante agua, y eso lo dejamos pasar y la famosa palabra que subestimamos, colitis. ¡Ah, es que ando con colitis! Toma tu néxima digestiva, y seguimos consumiendo y teniendo una dieta, comúnmente la llevamos. Incluso, como les digo, nosotros podemos prescribir un producto, sin embargo, esto tiene que ir acompañado de una modificación del estilo de vida y practicar ejercicio regularmente. Doctor, y también mucha gente dice, es que yo soy educado. Entonces, como yo trabajo 10 horas diario, yo salgo de mi casa ya listo. Entonces, ya no al día siguiente. Pero no se dan cuenta que no conocen que cada ingesta de alimentos, obviamente, te tiene que eso ayudar a que teóricamente va a ser el proceso del colon. Lo ideal sería que nosotros fuéramos al servicio cada vez que nosotros ingerimos. Eso sería lo más ideal. A veces hay personas que van una vez al día, van una vez cada dos, cada tres días. ¿Es preocupante? Es normal. Sí, no les preocupa. Ok. Usted hablaba, obviamente, de aquellas personas que sufren estreñimiento. Esto puede conllevar a un montón de cosas. Usted decía, ah, es que una colita y tomate una enzima antes de comer, te va a ayudar, es un protector gástrico, porque lo confunden con la gastritis, y en fin, muchas circunstancias. Pero no se dan cuenta que puede estar teniendo una afección. Yo, lamentablemente, conozco dos personas que han fallecido por estas circunstancias. Porque hay un dicho, se taponearon. La gente lo dice. Y lo peor es, mucha gente es lo contrario. Cuando le da diarrea, busca un fármaco que te va a traer un tapón, y eso les perjudica. Oiga, les perjudica de una manera increíble cuando es un fármaco, no natural. Y, obviamente, hay consecuencias. Igual pasa esto. Cuando tenemos un estreñimiento y la gente no lo toma en cuenta, que comienza a hinchazón, comienza a ver otros aspectos. ¿Qué circunstancias graves se pueden dar cuando la gente no toma en cuenta estas alertas que usted ha mencionado? ¿A dónde pueden conllevar esto? Recordemos de que, pero bueno, el colon es como el hígado. El colon es uno de los órganos que más paciencia te tiene. Pero no nos damos cuenta que a medida que pasan los años, entonces esto va aumentando. Y cuando el colon dice basta, es basta. Cuando uno no toma la cantidad de agua suficiente y ingiere, sobre todo, las carnes fritas, la carne pasa en el colon hasta tres días. Entonces, esto puede provocar que las heces vayan secándose progresivamente y causar síntomas de pseudo-obstrucción. El colon se va distendiendo cada vez más, el dolor va progresando y se va haciendo cada vez más difícil relajarlo. Porque mientras no evacuece, el colon no se va a relajar. Y posteriormente, esto puede predisponer a, como decías, a una obstrucción intestinal, una perforación intestinal en el peor de los casos. Y si nosotros lo dejamos progresar, entonces las paredes del colon se van engrosando y predisponemos a un cáncer de colon. Y no hay nada que hacer después si no se toca. Y también puede afectar de que por usted no ponerle mente, esto le puede quedar una fisura anal y lamentablemente sufrir de otra cirugía. O sea, esto es un tema amplio. Así es. Y todo empieza en el colon. Y todo empieza por la mala alimentación y no depurar el colon. Por favor, háblenos de Tamacura para que la gente conozca de forma natural lo que viene y ayuda. ¿Y esto cómo va a generar? Claro que sí. El Tamacura es una superlimpieza intestinal que no solamente ayuda al tránsito intestinal, no solamente ayuda a evacuar, ayuda a mejorar la condición de sus riñones, la condición de su hígado. Es una superlimpieza que usted tiene que probar tan solo ingiriendo una cápsula antes de cada comida, una antes del desayuno, una antes del almuerzo y una antes de la cena con unas 10 onzas de agua. Claro, el agua es muy importante porque es fibra y necesita agua para poder hacer el tránsito. Solamente tomando una cápsula antes de cada comida usted está ayudando a mejorar su condición. Ya sea que usted padezca de colitis que es lo que usted mencionaba Giovanni que hay días que está estreñido pasa uno, dos, tres días que no puede evacuar y luego empieza con un trastorno diarréico de dos, tres días. Entonces, para estas condiciones tan graves, estos trastornos como es la colitis el Tamacura es la mejor opción. También le quiero mencionar que el día de hoy no solamente estamos regalando un Tamacura como estamos introduciendo este excelente producto que es EUS a la persona que llame o no sé si la llamó ya la llamamos excelente. Y es hombre excelente. Entonces, se ha ganado su EUS no, pero le comento que también las mujeres no, 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 esto es para todos. La mujer busca el Tamacura también es para todos. Es para todos, exactamente, porque la mujer busca la solución o mejorar la condición en el acto sexual de su marido. Así es. Una de las frases, si usted lo puede ver en el frasco de EUS es el tiempo vale oro. Ya en este caso, nosotros, la publicidad que tenemos en televisión es que el EUS te puede ayudar a estar desde 40 minutos hasta dos horas en un acto sexual con tu pareja. Entonces, es un retardante súper fuerte que le va a ayudar a mejorar su acto sexual. Bueno, el ganador es Marbe Antonio Guido Martínez desde Ciudad de Belén. Saluda a toda la gente ya a Carretera Norte de Ciudad de Belén. Gracias por estarnos sintonizando para que miren que sintonía en toda la capital y también en el interior del país. Muchas gracias. Lo esperamos acá para que traiga su cédula. Doctor, por favor, coméntenos. Enhorvo nos mencionaba acerca de los beneficios del Tamacura. Háblenos, por favor, es lo que me queda de que cuando las personas comienzan a cambiar estos hábitos alimenticios lo acompañan de un medicamento natural como el Tamacura, pues obviamente va a mejorar su condición si está afectado el colon. Así es. El Tamacura es un preparado de 100% natural que contiene elementos que no solamente desinflaman el colon sino también que los desintoxiquen porque las toxinas se acumulan alrededor de la mucosa o sea, la capa más interna y también sirve como un fortalecedor de las defensas. Recordemos que dentro del colon tenemos bacterias buenas que nosotros nos ayudan a desfragmentar la comida, defendernos de bacterias patógenas que nos pueden perjudicar el colon y además de eso pues le sirve de apoyo a la dieta que nosotros deberíamos tener que tiene que ser rico en antioxidantes que son aquellos alimentos que son ricos en vitamina A y vitamina C. Ok, entonces ahí tiene que mejor opción usted no pierde la oportunidad perfectamente de poder adquirir todos estos productos Naturliber allá ubicado en la calle principal de Altamira contigo a Seca ahí está ubicado Naturliber para que usted me vaya a adquirir esos productos ya he escuchado una promoción que no lo mencionaba pero no se lo digo tienen una variedad de productos naturales para que usted tenga una mejor calidad de vida y los números telefónicos van aparecen así en rato en pantalla pero yo se lo repito con gusto el 22 52 58 29 y el 77 72 96 1 son los números de Naturliber y en redes sociales me aparecen como Naturliber yo en Bajón y Caragua en Instagram y en Facebook como Naturliber S.A. ahí usted me los busca y usted va a poder tener la asesoría la guía y el acompañamiento de ellos en las consultas que el doctor lo espera ya también en Naturliber para que usted pueda ver el medicamento natural que es adecuado para su salud mi estimado Nori muchas gracias mi estimado doctor un placer siempre un gusto saludos a su familia que sabemos que están pendientes siempre en la revista y así culminamos el día de hoy nos vemos el lunes nos vemos el lunes pues 8 en punto de la mañana buenos días Nicaragua feliz fin de semana que descansen y que disfruten nos vemos